No estoy buscándote Simplemente apareces y se multiplica el dolor y los peces No, estoy esperándote Solamente te encuentro y entonces la herida me pica por dentro Ya ves, tú eres el viento y mi alimento Son las estrellas del firmamento Tengo reloj y no tengo tiempo de esperar Cada respuesta es una ballesta que nos quiere matar Duele saber que algunos trenes nunca se detienen Y hay tanta gente triste y sola en los andenes Ya sé que las personas siempre van y vienen Pero eso duele, 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 duele No somos los de ayer Simplemente es el tiempo que vuela y nos cambia por fuera y por dentro La vida es un taller Los corazones se rompen, se arreglan y juegan al juego llamado querer Tú eres el viento y mi alimento Son las estrellas del firmamento Tengo reloj y no tengo tiempo de esperar Cada respuesta es una ballesta que nos quiere matar Duele saber que algunos trenes nunca se detienen Y hay tanta gente triste y sola en los andenes Ya sé que las personas siempre van y vienen Pero eso duele, 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 duele Duele Me aconsejo mirando al espejo Cada vez engaño hace un poco más viejo El color de los ojos me vuelvo loco Soy un despojo y al rato me alegro Y pienso que tonto Las cosas que duelen se pasan pronto Sana, sana, sana que tú no estás solo Carita de rana sonríe un poco Si no sana hoy Sanará en otoño Duele Sanará en otoño Duele Sanará en otoño Duele Sanará en otoño Amén.